La cancha sintética del Tecnológico de Oaxaca recibió la final estatal de la Copa Coca-Cola, la cual reunió a más de 400 personas en su grada. Luego del acto protocolario inició la primera final en la rama femenil protagonizada por la secundaria Unión y Progreso de la ciudad de Oaxaca, contra la secundaria técnica número 61 de Santa María Huatulco. El partido comenzó con las ballistas al ataque y rápidamente consiguieron el primero para su causa. Ya en la segunda parte y ante la desesperación de las costeñas, Unión y Progreso metería otros dos para un marcador final de 3 por 0, con el cual se proclamaron campeonas. La final varonil la disputó la secundaria 21 de noviembre de la capital, contra la secundaria Simbolos Patrios de Juchitán de Zaragoza. En el tiempo corrido el marcador quedó empatado a un tanto y en la tanda de penales los sismeños se alzaron con la victoria con un marcador de 4 goles a 3. Los campeones representarán a Oaxaca en la fase nacional los días 6, 7 y 8 de mayo en la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Yair Toledón. Abad Lucrecio, para MBM Deportes,